Hola a todos, mi nombre es Alexander Oliveros y hoy vamos a hacer algo de origami aquí en Hogar TV. Perfecto, entonces el modelo final que esperamos obtener es este, es una pieza que va a tener un buen tiempo de durabilidad y no vamos a tener que botar las cajitas de tetrapack. El procedimiento que vamos a hacer es el siguiente, inicialmente vamos a tomar nuestra caja de leche, usualmente hacia el centro, tenemos aquí una pestaña que la cubre y lo que queremos hacer es, por esa pestaña vamos a cortar. Seguido, vamos a tomar la parte superior de la caja, destapamos y retiramos la parte plástica. Para evitar que nos queden residuos adentro, en el caso de que el envase sea de leche o alguna substancia que pueda generar alguna descomposición, lo que hacemos es lavarlo o después de cortarlo, limpiarlo muy bien con una pieza de papel o con un trapito que venga con agua y cloro. Eso nos ayuda a eliminar todas las bacterias. Entonces voy a cortar y ya en un momento les muestro cómo queda. Muy bien, una vez que hemos cortado la caja, lo tenemos de esta forma. Para aprovechar el color, este color que está en el negante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a enviar este borde por encima. Este pliegue que tenemos aquí es un pliegue que ya se obtiene de la caja después de haberla aplastado. Vamos a aprovechar todos los pliegues que ya están hechos en la caja. Quiere decir que este que tenemos aquí, el borde superior y el borde inferior, ambos vamos a enviarlos, en este caso, hacia atrás. Como se dan cuenta ustedes, es muy fácil, ya los pliegues están ahí hechos. Ahora, en esta parte es donde van a ir los billetes y necesitamos generar otro bolsillo pequeño acá adelante para los documentos. Así que, voy a bajar este lado. La idea es que lo hagamos coincidir con este pequeño borde que tenemos aquí en la caja. Y aquí en la parte superior, voy a plegar. Como es un poco grueso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aprovechar el bisturí, o si tienen una cuchara, algún elemento así. Podemos tomarlo y hacemos presión. Listo, ya nos queda muy elegante el pliegue. Lo siguiente que vamos a hacer es que esta capa de la caja que nos está sobrando, voy a enviarla por encima. La doble de esta manera. Ya para terminar, y otra gran ventaja que tiene este diseño, es que no vamos a necesitar utilizar nada de pegantes y nada de eso. Así que, aquí aparece un pequeño bolsillo en el que vamos a depositar esta parte superior del cartón. Es un poquito grueso, lo que vamos a hacer es empujarlo suavemente, con paciencia. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra billetera prácticamente terminada. Lo que quedaría sería simplemente doblarla por la mitad. Nuevamente, lo vamos a apoyar sobre la mesa y con el elemento que nos estábamos ayudando. Y ya tenemos nuestro proyecto de billetera reciclada a partir de una caja de tetrapack. Amigos, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Los invito a que continuemos haciendo proyectos para reciclar. Mi nombre es Alexander Oliveros. Van a estar apareciendo aquí mis datos de contacto. Y hasta pronto. Gracias por ver el video.